Hola amigos y amigas este va a ser el tutorial que vamos a hacer hoy que va a ser esta gorrita que me la había pedido alguno de mis suscriptores así que allá vamos hemos recortado los patrones son seis piececitas que va a ser lo que es la gorrita en sí y dos piececitas que van a ser la visera de la gorrita también os tengo que decir que el patrón este lo he retocado un poquito en los patrones que os pondré lo he retocado un poquito y lo he redondeado un poco para que quede mejor porque yo al final lo he tenido que retocar también así que vamos a empezar cogemos dos piececitas las ponemos derecho con derecho y las cosemos desde abajo hasta arriba con un puntito a mano o a máquina pero yo creo que a mano queda mejor porque a máquina es un poquito más difícil hacer esto entonces hacemos dos piececitas luego ponemos otra piececita derecho con derecho y lo volvemos a coser y así vamos a hacer hasta que terminemos las seis piececitas hemos cosido las seis piececitas y ahora cogemos una tirita que haga el ancho que hace la gorrita o el largo el largo que hace la gorrita la medís vale yo le he puesto un poquito de más después lo recortaremos y lo coseremos por la señal de costura este trocito que le he puesto aquí abajo hace el largo de la gorrita más unos tres centímetros de ancho lo cosemos y le recortamos el sobrante ahora lo doblamos de manera con dos dobladillos así como os muestro aquí de manera que quede un ancho sobre un centímetro aproximadamente así entonces ahora esto lo voy a coser a máquina porque esto es más fácil pero lo podéis hacer a mano perfectamente vale lo coseremos luego al final coseremos la parte que queda esto es la viserita de la gorra que la vamos a coser por la parte esta de que es redondita lo cosemos y lo recortamos recortamos el sobrante con cuidado de no cortar la costurita dejáis sobre medio centímetro o cosa así para que no se deshaga la costurita y le damos la vuelta cuando esté cosidito le damos la vuelta y con una cosa que no pinche con la parte de la tijera que no pinche por ejemplo pues podéis sacarle bien las puntitas que quede bien redondito que quede perfecto y entonces yo con el mismo patrón de la gorra o sea de la visera lo he recortado en en plastiquito o bien lo podéis hacer también en cartón pero lo he recortado un poquito como medio centímetro un poquito más pequeño que que la visera como medio centímetro un poquito más pequeño para que encaje bien dentro de la visera de la gorra entonces una vez que esté dentro con una aguja con hilo le daremos unos puntitos para que la visera de dentro no se mueva y al coserlo en la gorrita se nos sea más fácil de coser ¿vale? entonces ahora buscamos el centro de la visera el centro aproximadamente ¿eh? y en el centro de una de las piececitas que hemos cosido en la gorrita en el centro de una de las piececitas pues empezamos a coserlo por el borde lo cosemos y dándole la formita de la visera ¿vale? que quede vais dándole la formita a la parte de la gorra con la formita de la visera lo vais poniendo cada vez que des un puntito lo vais acomodando bien para que quede bien bien puesto entonces lo cosemos hasta el final cuando lleguemos al final lo rematamos con un puntito y pasando el hilo por entre una lazadita para que no se mueva para que luego no se rompa la costurita esto es lo que os quería decir pasáis el hilo así los tiráis y lo cortáis entonces ahora vamos a hacer la otra parte igual que esta que hemos hecho yo empiezo desde el centro para que sea más fácil acomodar el centro de la gorrita veis ya lo hemos cosido entonces ahora el sobrante que queda también lo recortaremos lo recortamos y este si os apetece pues también podéis darle unos puntitos ahí para que no se mueva la poquita costura que tiene pero bueno eso ya es opcional entonces ahora ya ajustamos la parte que queda y la cosemos también igual que hemos cosido las anteriores pues se cose la última ya cosiendo también la parte de la costurita que le hemos hecho abajo le damos la vuelta y como veis aquí arriba queda un pequeño agujerito que este pequeño agujerito se tapa pues mira con un botoncito que no sea muy grande un botoncito que os parezca que va bien ahí lo ponemos en un trocito de tela de la misma que hemos hecho la gorrita le vamos cogiendo por abajo lo cogemos bien y ahora con una aguja hilo lo vamos a sujetar le vamos a dar unas cuantas puntaditas para un lado para otro hasta que se quede el botón bien sujetito ahí luego al final pues le daré también unas vueltas con el hilo y lo remataremos porque esto va a ser lo que le va a dar el toque de adorno a la gorrita el botón puede ser ya habéis visto yo le he puesto un botoncito normal y corriente como va forradito con la tela y esto pues le da un toque más bonito a la gorrita y si no tenéis un botoncito a mano pues mira le ponéis un trocito de tela dentro de de este trocito de tela le ponéis un trocito de tela o algodón o algo así y le dais una formita redondita y hacéis como con el botón y lo podéis hacer también la cosa es que hay que tener un poquito de imaginación y y bueno podemos sustituir algunas cosas por otras ahora lo rematamos ya habéis visto que le he dado las vueltecitas con el hilo lo rematamos cortamos el hilo y le cortaremos el sobrante de la tela pero tenéis que dejar abajo un poquito de tela porque esto nos ayudará a coserlo por dentro ahora veis así tiene que ir aquí este agujerito es el que yo os decía que es el que siempre queda cuando haces una gorrita pues por este agujerito se mete el trocito de tela que le queda al botón y lo vamos a coser lo vamos a coser por dentro por el revés cogemos damos una puntadita sobre lo que es la gorrita y una puntadita sobre lo que es la telita que lleva el botón para cogerlo todo y que quede sujeto bueno amigos y amigas también os tengo que decir que si os gustan mis vídeos que os suscribáis a mi canal que me deis likes y que bueno que lo compartáis con vuestros amigos en las redes sociales y que me mandéis mensajitos que me da mucha alegría cuando me los mandáis ¿eh? darle a la campanita y así recibiréis mis vídeos yo mando saluditos a todos mis suscriptores que siempre me mandan muchos mensajitos unos cuantos suscriptores que tengo y y que los saludo a todos tengo suscriptores de muchos países bueno ya lo hemos cosido y ahora como veis pues si vemos que no queda perfecto pues le podemos dar otro puntito si vemos que se ha quedado un poquito torcido o algo pues le damos otro puntito hasta que quede como nos guste a nosotros ahora se la probamos y una vez que se la pongamos ya le tenemos que dar nosotros la formita esta gorrita queda así ¿ves? que queda acachadita estas quedan muy bien pues con los abrigos de invierno o también con con los shorts y con pantaloncitos largos con chaquetitas queda más bonita también también poniéndole la ropita adecuada también depende del peinado que lleve nuestra muñeca para que quede mejor porque según el peinado que lleve resbala más o menos vamos vosotros le vais dando la formita hasta que veáis que le queda como os gusta a vosotros yo creo que así ya queda bien bueno amiguitos y amiguitas muchos besitos para todos y hasta el próximo vídeo